Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darle las gracias al Instituto 25M y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación por esta oportunidad que nos dan de presentar aquí un tema tan importante como es el software libre y todo lo que ello implica en nuestras vidas, que es la posibilidad de contar con software seguro o lo más seguro que se puede tener, como es el poder saber qué es lo que hace efectivamente un software y, bueno, y por todo lo que ello conlleva vamos a hablar de la conveniencia que hay de apoyarlo con dinero público, con fondos públicos desde el Estado, en definitiva. Para eso contamos esta tarde con una serie de compañeros y compañeras de América Latina que nos pueden contar, relatar una serie de experiencias que serían experiencias concretas de estos casos. Esta tarde, entonces, lo que nos ocupa es el dinero público, código abierto, código abierto, cómo escalar iniciativas de software libre. Para ello, en primer lugar, le queremos pasar la palabra a Ismael Castañez. Ismael es administrador de sistemas GNU Linux, ha trabajado en la Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República, entre otros ámbitos, y fue asesor de nuevas tecnologías del presidente de la UTE. La UTE es la empresa de energía estatal de Uruguay, la empresa pública que tiene el monopolio de la energía, de la comercialización de la energía en Uruguay. Y ahí estuve investigando sobre usos de blockchain y sistemas de seguridad informáticos para el Internet de las Cosas, un tema de tanta actualidad. Entre otras cosas, ha participado en la fundación de diversos grupos informáticos y de activismo por el software libre en Uruguay y asesoró a parlamentarios durante la tramitación de la Ley 19.179 de formatos abiertos y software libre en el Estado, desde el año 2007 hasta su aprobación en el 2014. Bueno, en primer lugar, quería poner sobre la mesa justamente esta ley, ya que me parece que es una herramienta muy interesante el comenzar a apoyar el software libre desde el Estado, primero que todo, con una normativa que ordene eso mismo. Así es que, bueno, sin más, Ismael, si nos puedes presentar este caso y algún caso concreto de implantación de software libre en el que hayas trabajado, como quizás desde la UTE u otras instancias, te avisaré cuando lleves dos, tres minutos, ¿vale?, para intentar redondear y que podamos tener luego de las primeras presentaciones, tener un momento de, en fin, de tener conversación y tal, las presentaciones. Ismael tiene la palabra. Bien, bueno, antes que nada agradecer la oportunidad a los compañeros del otro lado del océano. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo exactamente? Vamos a intentar no excedernos de cuatro minutos. En España son ahora mismo las 17.59, te aviso a las 18.03. Bien, bien. Bueno, desde el 2005 ingresé al mundo del software libre. En el 2006, la historia del software libre en Uruguay, había un grupo, el UILU, desde el siglo pasado. Luego, en el 2003, una parlamentaria del Frente Amplio presentó una ley de formatos abiertos, sí, Daisy Tourné, del Partido Socialista. Luego, esa ley, bueno, el Frente Amplio no estaba en el gobierno en ese momento. Luego, en el 2006, la presentó cambiada, le agregó formatos abiertos y software libre. Y ahí quisimos, ahí empecé a participar políticamente, digamos, dentro, yo soy militante del Frente Amplio, en este tema. Y, bueno, dentro de los mismos parlamentarios del Frente Amplio no se entendía el tema. Y, básicamente, lo que me dijeron fue, no está en el programa de gobierno, no lo vamos a tocar. Bueno, entonces, empezamos a juntar gente, compañeros, y empezamos a participar de las discusiones del programa de gobierno del futuro. Y fue así que pudimos ponerlo en el programa de gobierno el tema del software libre. Ya para el 2009, que fue Mujica, Pepe Mujica, que ganó la presidencia, ya ese gobierno ya tenía en el programa el tema del software libre. De todas formas, no fue de los primeros temas que se trató, y recién en el 2013, un diputado del Movimiento de Participación Popular, que es el grupo de Mujica, Julio Batistoni, fue que empezó, retomó el tema de la ley esa del 2006. Y, bueno, empezamos a tratar de ver cómo agilitar el tema. La cambiamos toda la ley, digamos, la escribimos de nuevo. Y, bueno, finalmente se aprobó. Y, bueno, como siempre, tratando de lograr consensos dentro de la misma fuerza de gobierno que era ya gobierno el Frente Amplio en ese momento, el Frente Amplio, hay que entender, es una coalición de grupos políticos y de Frente Amplistas Independientes, que tiene desde izquierda comunistas y revolucionarias antiguamente, hasta socialdemocracia. Entonces, es muy complejo, muchas veces, algunos temas, y lo que se logró en un acuerdo fue una ley bastante light, según lo que nosotros queríamos, pero que daba para empezar a trabajar firmemente desde el Estado. Esa ley se aprobó, esa ley lo que establecía era básicamente que se prefiriera, o sea, que a la hora de adquirir software en todos los organismos estatales, se prefirieran soluciones con software libre. No cerraba la puerta al software privativo, pero que tenía que ser contados, o sea, en excepciones, y tenía que estar, digamos, explicado el por qué se usaba software, se iba a adquirir software privativo. Bueno, y el tema es que, bueno, eso se aprobó en el 2014, y la experiencia que les puedo, eso fue hasta ahora buenas noticias, logramos, fuimos de los primeros países, fuimos como, en un momento hasta ejemplo, la Free Software Foundation sacó una declaración, felicitándonos, y bueno, en los hechos, luego, no cambió mucho, que digamos, porque dentro mismo, digamos que no se cumplió la ley, ya ni dentro del Frente Amplio, con los gobiernos del Frente Amplio, mucho menos ahora que tenemos la derecha en el gobierno. La autocrítica que puedo, y la enseñanza que logré de esto, es que si no hay un grupo de base fuerte dentro del Estado de informáticos que trabajan dentro de los distintos organismos estatales y que pueden hacer una coordinación, jefes de centro de cómputos, por ejemplo, o sea, que pueden hacer una coordinación, empezar a trabajar, a hacer proyectos juntos de software libre, no funciona mucho la cosa. O sea, resumiendo, costó un montón de años sacar la ley, peleamos contra viento y marea, entre medio, militamos por distintas causas relacionadas siempre con el software libre, y bueno, conocimos un montón de gente, armamos, teníamos un grupo muy grande, hicimos internacionalmente contactos, fuimos referencia en la región en el tema, se votó, lo logramos, pero después en los hechos, mismo dentro del Estado, hubo gente que reglamentó esa ley y ya la licuó un poco, y bueno, y ni siquiera así, que está una ley ultra light, ni siquiera así se cumplió dentro del propio gobierno del Frente Amplio. Entonces, bueno, simplemente eso, la enseñanza que, bueno, si no hay un grupo crítico de gente, de militantes, dentro del aparato estatal, que siga peleando después de aprobada la ley, realmente, a nosotros tenemos un grupo, Centro de Estudios de Software Libre, que era impresionante, tuvimos más de 60 plenarios en un año, o sea, íbamos a debates a todos lados, nos preparábamos, era un grupo horizontal donde había 10 o 11 compañeros que escribían en distintos medios de prensa, se harían a la prensa, no era uno solo que monolcoholizado, sino que éramos una cantidad, íbamos a un montón de debates de gobierno, de foros, con empresas, en todos lados, dimos, quedábamos muy bien, o sea, básicamente los matábamos con argumentos por todos lados, y bueno, y lo logramos, pero luego en los hechos no cambió casi nada, o sea, y bueno, fue bastante desmotivante para el grupo, para todos, y hoy en día la comunidad de software libre en Uruguay, digamos que no está para nada organizada, y bueno, pero igual, siempre hay gente de aquella época que estamos en distintos lados tratando de hacer lo que podamos dentro de nuestro ámbito laboral, pero bueno, lo que les decía, faltó eso, una unión de, a nivel de Estado, de encargados o directores de... Elagurar el cumplimiento. ...de distintos entes que pudieran hacer cumplir realmente la ley, que tuvieran la camiseta puesta, el tema software libre, entonces, y a nivel político también es tremendo, o sea, hoy en día, o sea, no, siempre hay mucha influencia, Uruguay es uno de los países de Latinoamérica con más empresas, donde hay empresas muy grandes de software, y que obviamente han presionado mucho también, hasta dentro del Frente Amplio, para que no se hagan nada con el software libre. Bueno. Bueno, ese es el tema que tenemos. Bueno, una introducción de cómo ha ido y cómo va el tema en Uruguay. Desde luego no es fácil. Yo conozco, por suerte, de primera mano el tema del Centro de Estudio de Software Libre, CESOL, y ahí nos conocimos, y ahí conocimos también a Álvaro Retic, que es nuestro siguiente interviniente. Álvaro es ingeniero en computación, fue subdirector de informática del Consejo de Educación Inicial y Primaria del Uruguay, que comprende todas las escuelas públicas del país. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Arquitectura y Testing de la Intendencia de Montevideo, y Álvaro ha participado en la gestión e implantación de proyectos de software en el Estado de diversas índoles, como la plataforma Montevideo Decide, de la Intendencia de Montevideo, para temas de participación, o el sistema de agenda electrónica para trámites desarrollados por la Intendencia de Montevideo, y que a día de hoy está implantado en multitud de organismos a lo largo y ancho de todo el Estado uruguayo, y fue el primer software libre que se disponibilizó en el portal de software público uruguayo. Bueno, Álvaro, si puedes presentarnos alguno de estos casos. Bueno, primero que nada, les doy las gracias por habernos invitado, y bueno, poder charlar un poquito de la historia de este lado del mundo, digamos, y bueno, ver un poquito en qué podemos hacer y qué no se ha podido hacer. Yo me quería concentrar, como tengo muy poquito tiempo, en una experiencia que me parece interesante porque de implantación de software libre, no voy a hablar ni de Montevideo Decide ni de la agenda, voy a hablar de algo más reciente, que me tocó cuando participé trabajando en la dirección de primaria, de TID de primaria, que es la implementación de un GRP para todo primario. Para esa implantación se tomó la herramienta Odu, el software libre, supongo que la conocerán, es una plataforma para desarrollar ERPs, en realidad, en general. Y bueno, eso fue algo bien interesante, porque no solo por la envergadura de lo que es el tamaño de primaria, estamos hablando de, se gestionan más de 340.000 alumnos, 30.000 maestros, más subfuncionarios, con cobertura nacional, en fin. Los sistemas de compras, de abastecimiento, y todo lo que involucra un GRP son bastante complejos. Bueno, se optó por esa herramienta, licitación mediante, y la experiencia fue muy buena. Y lo que quería traer, más allá de decir, sí se puede con software libre hacer sistemas complejos, sin envergadura, creo que lo más interesante es entender cuál es el modelo que tiene que llevar al Estado, si quiere utilizar software libre, de una forma eficiente y económica. Y ahí viene un poco la idea. Tengo otros proyectos que son con software privativo, y no voy a mencionar concretamente ninguno, pero sí me queda claro que lo que es costo-beneficio, de control del sistema, y de costos operativos, etc., sigue ganando por lejos software libre. Solo que hay que entenderlo, hay que tener claro cuál es la metodología, porque implantar software libre en el Estado no es la misma metodología que un gestor que está acostumbrado a implantar software privativo, que lo que hace es comprar cajas con soluciones que ya vienen, dadas por empresas con su formato. Es otra cabeza, otra cultura. ¿Es un desafío? ¿Sí se puede? Sí se puede. Eso es un poco lo que quería dejar como en claro. Y quizás la clave, una de las claves para poder implantar con éxito software libre en el Estado, tiene que ver con lograr armar un ecosistema de empresas que den soporte al desarrollo de software libre. Por ahí mencionamos al principio que el objetivo de esta charla, de este debate, es plantar las bases para decir, bueno, pero si yo quiero escalar el uso de software libre en el Estado, quiero llevarlo a todo el Estado, ¿cómo puedo hacer? Bueno, la clave es armar ese ecosistema de empresas que básicamente lo que hacen es traer recursos humanos calificados, que sean capaces de desarrollar en las diversas tecnologías o plataformas de software libre. Creo que esa es la clave. Así se hizo en primaria y al principio tuvo sus valvenes hasta que entendieron la metodología que era diferente y hoy por hoy es un éxito. Y tenés proveedores compitiendo con recursos humanos y bueno, tal vez. O sea, el esquema básico de contratación no cambia a cualquier licitación clásica, no hay que hacer ni siquiera un cambio de formato ilegal, nada, pero sí lo que cambia es la gestión del proyecto. Que se pone más la camiseta el organismo y lo que hace es eso, es abrir la cancha para que un montón de empresas puedan trabajar, inclusive combinado con fuerza propia de trabajo de funcionarios públicos, que son funcionarios presupuestados del Estado en cada organismo, se puede trabajar en forma combinada. De hecho, así lo hacen en primaria, por ejemplo. Así que nada, eso quería como redondear ese ejemplo que me pareció como bien interesante y bueno, después podemos ahondar en preguntas más técnicas o de gestión de cómo poderlo llevar adelante. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias Álvaro. Ahora seguiremos comentando estos casos y otros en la conversación. Ahora le vamos a dar la palabra a Virginia Rodés. Bueno, con Virginia también nos conocemos de Movimiento de Uruguay. Con ella nos conocimos en Creative Commons Uruguay, entre otros ámbitos en los que participa. Es profesora agregada, coordinadora del programa de entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de la República y corresponsable del núcleo interdisciplinario sobre recursos educativos abiertos y accesibles de esta misma universidad. Es doctora en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Santiago de Compostela y su línea de investigación aborda en el estudio, desarrollo y adopción de tecnologías educativas en contextos de educación superior con énfasis en el área de educación abierta, habiendo liderado numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales con financiamiento de la Comisión Europea, AESI o agencias nacionales como la Agencia Nacional de Investigación, la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, entre otros. Estos proyectos dieron lugar al desarrollo y diseminación de tecnologías educativas e iniciativas de educación abierta y accesible en Uruguay y también en la región iberoamericana. Y recordando, por ejemplo, proyectos como Latin u otros que sé que es los que ha estado. Virginia es miembro del Open Education Advisory Board del Open Education Working Group de Open Knowledge International y otras organizaciones también internacionales en estas temáticas en las que ella trabaja, investiga y también enseña. Virginia, si nos quieres hablar, si acaso de ProEBA, por ejemplo, o de los casos más recientes en los que estés trabajando, la palabra es tuya. Muchas gracias. Un placer reencontrarte y también esta invitación y también esta oportunidad de encontrarnos también con compañeros y compañeras de acá que hemos estado muy abocados a trabajo y muy poco hemos podido articular muchas cosas este año. Creo que sería interesante, sí, contar un poco la experiencia del ProEBA, que, bueno, la Universidad de la República es la universidad más grande de la primera universidad pública del país, concentra 150.000 estudiantes, 6.000 docentes, es un volumen muy grande. Y, bueno, desde el 2008 estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Apoyo Técnico Académico, la Comisión Sectora de Enseñanza, desarrollando lo que posteriormente denominamos como un ecosistema digital abierto del programa. Al inicio comenzó siendo una estrategia orientada a la implementación de Moodle como la plataforma educativa de la universidad. Y posteriormente fue derivando hacia la incorporación de otras herramientas muy fuertemente basadas en estrategias de software libre. Ahí fue interesante también la cooperación que tuvimos con la Universidad de Vigo en Galicia, que habían implementado una serie de soluciones de video capture, o sea, de captura de video para clases grabadas o desarrollo de polimedias en base a software libre. Y también todo lo que fue la articulación con el repositorio de la universidad, también desarrollamos software libre para el desarrollo de recursos educativos abiertos y alojar recursos educativos abiertos y también la promoción de soluciones vinculadas a formatos abiertos. Quisiera conectar, porque inicialmente no han estado conectados muy fuertemente los movimientos de educación abierta con los movimientos de software libre. Muchas veces las soluciones de educación abierta aparecen divorciadas de las necesidades de que los sistemas sean abiertos y creo que gran parte de los desafíos que vivimos este año o que vivió mi área de la educación el gran desafío fue poder sostener el incremento enorme de la demanda con soluciones abiertas. Por ejemplo, nosotros teníamos incorporado un sistema de conferencias web de clases en línea como lo llamamos sostenido en base a Big Blue Button que se vio muy resentido por el incremento de la demanda de pantalla hoy y del dictado de clase en línea y eso llevó, por ejemplo, a la contralación por parte de la universidad del rectorado de licencias de Zoom. Es importante saber que fue muy difícil desde las estructuras de los sistemas educativos dar solución abierta a esto, ¿no? En este escenario también estamos enfrentando un proceso de posible debilitamiento de las estructuras ya instaladas que permitieron dar respuesta a la demanda de la continuidad educativa pero que a su vez también se están viendo muy amenazadas no solamente en nuestro país sino a nivel del mundo por los capítulos de plataformas y por la gran influencia que tienen las ofertas que ofrecen las plataformas privativas para dar soluciones tecnológicas tecnológicas a los problemas que se están generando del gran pivot hacia la enseñanza en línea. Entonces, quizás el mayor desafío y lo dejo abierto para el debate es cómo hacer para que todas estas estructuras en las cuales trabajamos todas las soluciones que también se trabajaron en términos de legislación todo el trabajo orientado al tema de los formatos abiertos también a los contenidos abiertos acá también estamos frente a un gran desafío de que los contenidos que circulan en las plataformas educativas también se han abierto de manera de potenciar su reutilización su reuso las cuestiones de la accesibilidad pasan a ser temas claves y que tienen solución prioritaria a mi criterio con software libre pero que están siendo muy amenazadas por las ofertas privativas que a veces los tomadores de decisión un poco como decía Esmael o no tienen la capacidad para evaluar las diferencias o directamente no les importa o bueno o es la solución más económica invertir en pagarle a una empresa a invertir en recursos humanos o en hardware en capacidad de almacenamiento entonces bueno ahí están los grandes desafíos para este tiempo me parece muchas gracias Bueno muchas gracias a ti Virginia a continuación y siguiendo con temas educativos que bueno en este año desde luego como contaba Virginia la digitalización y las plataformas virtuales han sido tan importantes y lo están siendo bueno Virginia nos ha contado de la Universidad de la República que abarca el 80% más del estudiantado del Uruguay o sea que no solo la universidad más grande de las públicas sino en general es una cosa impresionante y bueno y por otro lado tenemos la otra gran pata del sistema educativo también gigantesquísima que es primaria secundaria etcétera y actualmente cursa la maestría en teorías y prácticas en la educación de la Facultad de Humanidad de Asistencia de la Educación de la Universidad de la República ella es jefa del departamento de formación en Plan Ceibal desde 2016 y entre 2010 y 2016 fue asistente técnico en educación de esta misma institución el Plan Ceibal se ha especializado en el diseño planeamiento y gestión educativa con uso de tecnologías digitales especialmente en el ámbito de la formación de docentes y bueno no será tan conocido ese caso a nivel desde aquí en España pero cabe decir que en Plan Ceibal es una institución muy importante ha sido un programa muy importante en Uruguay para la digitalización y la disponibilización de entre otras cosas recursos y ahí nos puede contar el caso de los repositorios de recursos educativos abiertos que dispone este plan y si acaso nos puede dar una primera introducción sobre Plan Ceibal Martina tiene la palabra exactamente bueno muchísimas gracias por la invitación Plan Ceibal tiene el cometido de acompañar a la educación pública la educación primaria y media de nuestro país precisamente en lo que tiene que ver con la incorporación de tecnologías de diversas tecnologías particularmente me voy a referir a la experiencia del repositorio de recursos educativos abiertos y en realidad voy a hablar desde el otro lado del mostrador en cuanto a las exposiciones que tuvimos hasta ahora quiero empezar desde esta experiencia bueno de hecho en mi caso soy del palo de la educación también en Ceibal es una institución que si bien hay una diversidad de abordajes claramente estamos los del palo como le decimos acá en Uruguay los del palo de las áreas educativas o socioeducativas y los del palo de la tecnología con la experiencia que tenemos ya hemos hecho un buen maridaje nos hemos amigado pero precisamente quiero hablar de la experiencia del repositorio en cuanto a una comunidad de práctica o sea el impacto que tiene esta línea de trabajo en el abordaje del trabajo con los docentes y de hecho es una línea de trabajo que ha buscado posicionarse desde el marco de la educación abierta en un sistema que si bien también es en Uruguay la educación pública en el caso de la educación primaria y media también es mayoritaria es la que alcanza la mayoría de la población igualmente la lógica en la educación es privada el aula funciona de puertas adentro lo que sucede en el aula es cuestión del docente y lo que el docente produce ya sea en su tiempo de trabajo remunerado como en su tiempo de trabajo no remunerado que en el caso del Uruguay es algo importante y fundamentalmente para este tema de creación de materiales y recursos didácticos esto forma parte del trabajo no remunerado de los docentes y esto es un problema de la profesión y tiene que ver con el cometido de generación de recursos educativos bueno funciona en una lógica privada digamos entonces venimos desde hace mucho tiempo trabajando en lógicas más colaborativas de trabajo colaborativo entre docentes pero sin embargo ahí hemos tenido varios obstáculos varias dificultades algunas técnicas en relación a las licencias de los materiales y recursos que utilizamos pero otras que tienen que ver con la cultura de trabajo entonces desde ahí hemos tomado desde esta línea de trabajo hemos tomado la oportunidad de contar con herramientas que nos permitan verdaderamente trabajar en abierto construir una cultura en abierto para compartir contenidos y recursos en la experiencia el repositorio de Plan Saibal surgió en el año 2008 es un recurso de es un repositorio de recursos y materiales didácticos es una experiencia que nació inspirada en muchas experiencias no solo latinoamericanas sino también en la experiencia española de hecho de las herramientas más relevantes que utilizamos para la creación de contenidos está Excel Learning una creación del Intef entonces allí nos inspiramos pero en sus orígenes desde 2008 hasta 2017 la herramienta en la que gestionábamos el repositorio era una herramienta privativa con una serie de dificultades además de ser una herramienta privativa era una herramienta limitada en 2017 pudimos empezar a trabajar el equipo de contenidistas empezó a trabajar junto con el equipo de TI en un desarrollo en el repositorio que hoy tenemos disponible un repositorio que no solamente es de código abierto está su código publicado pero además lo fundamental es que se estructuró las bases de este repositorio son esta experiencia de trabajo con un fuerte énfasis en la tarea docente y en la comunidad de creadores de recursos que nos interesaba fortalecer definitivamente no fue objetivo de este proyecto que se inició allá lejos en 2008 tener una comunidad de expertos contenidistas sino que la inspiración estaba en que esta comunidad de contenidistas formaba a docentes porque son los docentes quienes deben tener buenos espacios para compartir sus materiales con licencias apropiadas con formatos apropiados entonces de alguna manera el día de hoy llegamos a una herramienta llegamos a una herramienta que nos permite trabajar sobre estas bases y esto es algo no muy simple porque muchas veces los sistemas se desarrollan puertas adentro con dificultades para interpretar las lógicas de funcionamiento de sus usuarios en nuestro caso no solo de los docentes sino del sistema educativo los estudiantes y definitivamente este año Cristina hablaba un poco de los desafíos que tuvimos en plena pandemia más allá de que tenemos limitaciones pudimos de alguna manera dar buenas respuestas con herramientas sólidas robustas que tuvimos la capacidad de hacer los ajustes y las adaptaciones que necesitamos para este tiempo de pandemia porque digamos de pasar de trabajar sobre una herramienta privativa y rígida a pasar a una herramienta no solamente abierta sino flexible por la capacidad que tenemos de ir generando nuevos desarrollos y adaptaciones es algo que para nosotros fue crucial dejo por acá para pasar el intercambio muy bien bueno muchas gracias Martina y por último contamos con la intervención con la participación de David Kuhn David Kuhn es un compañero de Brasil licenciado en ciencias económicas trabaja como arquitecto de sistema es miembro de la comunidad de software libre y ayudó a coordinar eventos como el FISL que es el festival internacional de software libre o también el Consejo y el FISOL el festival latinoamericano de software libre trabajó como coordinador del comité técnico de implementación de software libre organismo responsable de la coordinación y promoción de la política en Brasil y David si no puedes contar los casos que veas interesantes muchas gracias gracias por la invitación tenemos en Brasil tenemos un largo tiempo de adopción de software libre empezamos la adopción por parte del gobierno en 2004 y hicimos muchos muchos cambios utilizamos muchas cosas entonces siempre que alguien pone en duda que el software libre es capaz de hacer lo que quiera en cualquier tipo de sistema o en cualquier situación nosotros somos un buen ejemplo de que mismo en grandes bases de datos puedes hablar más fuerte más fuerte voy a hablar más alto mismo en grandes sistemas mismo en enloquecer el software libre logró hacer todo con suceso y todo la menor manera posible incluso ese que hablaron ahora que necesitamos de empresas que tienen el conocimiento así que el estado brasileño empezó a hablar de software libre las empresas se arreglaron estudiaron y empezaron a trabajar aún más con software libre pero al revés de hablar acerca de la cuestión del software libre la adopción del software libre esto pienso que es interesante también y puedo compartir en otro momento yo quería pedir permiso para hacer una reflexión un poco más distinta acerca de la tecnología en general porque como Pablo habló que necesitamos hacer el convenimiento de por qué adoptar software libre por qué tener prioridad para el software libre el punto central es la tecnología porque la tecnología no es neutral la tecnología sigue las prioridades de las ganancias de las grandes empresas y de la estrategia de tener control sobre la sociedad y sobre las personas y en esta división internacional de trabajo y de lo conocimiento los países centrales intentan tener control de todo y para nosotros nosotros no podemos aceptar esta distribución desigual de lo conocimiento entonces cuando se piensa en gobierno el gobierno tiene la obligación de desarrollar la inteligencia el conocimiento de su país y en verdad es que nosotros estamos atrapados completamente atrapados ese desequilibrio de poderes por cuenta del mercado de las grandes empresas ellos tienen un poder de negociación un poder en relación al Estado muy grande cuando empezamos a adoptar software libre una cuestión que los precios incluso de los software privativo disminuieron porque tenemos más capacidad de negociación este precio ellos hacen para obtener la mayor ganancia posible yo me recuerdo que cuando empezamos el proceso de adopción en Brasil muchos decían no esto va a ser más caro no esto no va a tener seguridad no esto va a producir productos de mala calidad y todo lo que vimos en nuestra experiencia fue todo distinto de eso tuvimos una opción mucho más segura entonces así que tenemos por ejemplo en Serpro que es donde yo trabajo y tenemos como 6.000 equipos con Renew Linux y nunca tuvimos un incidente de virus por ejemplo tuvimos ataques incluso una u otra invasión pero no virus mucho más seguro auditable mucho más barato y con mucha ayuda para la invasión porque tenemos al nuestro alcance en nuestra mano toda la tecnología que queremos no necesitamos hacer un concurso para hacer una compra de una licencia para tener el software y el estado de Brasil en el momento que decidió por el software libre en estos 10 años del 2004 hasta el golpe que sacó Dilma de la presidencia tuvimos ese tiempo una capacidad de mover las empresas privadas y esta cuestión es un poco más adelante de la cuestión de simplemente adoptar software libre por parte del estado nos siempre hablamos nosotros de la comunidad de software libre siempre hablamos que esto de las tecnologías cerradas que nos hacían dependientes de que no teníamos opciones era muy peligroso pero en verdad es todo mucho más difícil hoy y por cuenta del control tecnológico si miramos todos los equipos que tenemos alrededor vamos a ver que no tenemos opción de cambiar los softwares cada vez más sin opciones cuando Microsoft lanzó el Windows 10 hicimos muchos testes y ellos ponieron una cosa que llamaban telemetría y nos pasaron para nosotros los datos que ellos enviaban a los servidores de Microsoft e hicimos varios testes y diríamos que lo que ellos envían era mucho más datos y pasamos hasta 2014 sin autorización de instalación de Windows 10 porque o ellos nos mostraban la verdad o no íbamos a adoptar pero ahora que tenemos un gobierno servil a los intereses de Estados Unidos ellos liberaron la instalación de Windows 10 incluso sin nosotros saber qué datos están en y entonces voy a hablar acerca de los datos porque hoy está todo hablando de la preocupación de qué están haciendo nuestros datos que están buscando todos nuestros datos me preocupa un poco que con ese documental del dilema de las redes que hace una reflexión importante pero muy superficial ellos no tocaron dos puntos centrales que nosotros no estamos la mayor parte de la población no están se dando cuenta uno no voy a hablar acá porque no es exactamente el tema de tecnología sostenible pero es que la inteligencia artificial puede hacer con que otra inteligencia artificial tenga el comportamiento que quiere eso la derecha hizo en todas las elecciones haciendo un control una modulación de la población poniendo ideas pero un algoritmo puede controlar el otro el punto central es acerca de la tecnología cuando se habla que nosotros el problema son las redes sociales porque las redes sociales nuestros datos y lo que hacen este problema a pesar de importante es pequeño cuando pensamos que los los principales equipos que nos pueden sobre control es eso son los móviles o son nuestras computadoras o son nuestras televisiones o son nuestros equipos en general pero los móviles en central qué opciones tenemos entonces esta cuestión de la tecnología cerrada de la falta de la opción tecnológica es que es el motivo central del sostenible un gobierno tiene la obligación de generar el conocimiento local de desarrollar nuestro país pero de nos hacer protección y nuestra protección hoy es contra esto de los abusos porque la regulación como dijo todos están diciendo tenemos que tener regulación esto no es el problema lo problema es que nosotros hoy no podemos elegir la tecnología que usamos y no puedo dejar de pensar que en un estado sea nosotros en Brasil sea Uruguay España lo que sea no puede estar sobre control de tecnología de otros tecnología que puede ser de otros pero tenemos que tener conocimiento tenemos que ser auditables tenemos que poder hacer nuestra protección entonces hoy más que nunca la adopción de software libre es una estrategia central para cambiar nuestra relación con la tecnología no podemos más nos quedar sob control de la tecnología y que ellos le cobran lo que quieren ellos dicen cuándo tú tienes que cambiar cuándo se va a quedar lento dicen lo que puede comprar alrededor otros equipos que hablan con ellos y además de todo aún nos espían todo tiempo todo tiempo esto salió del límite pero distinto de lo que dice lo que está diciendo que es un problema de la regulación o del modelo de negocio de las empresas el problema es que tenemos que confrontar cómo es nuestra relación con la tecnología la tecnología necesita cambiar para nos proteger para nuestra protección este es el punto central y yo pienso que muchos hablan la cuestión del software libre ya pasó acá en Brasil se habla mucho tiempo con adopción y hasta ahora la mayor parte de los sistemas del gobierno están siendo hechos con software libre porque hoy se quiere cambiar a privativo hay ya una cultura por ejemplo en centro no en todos los locales porque fue muy distinto la adopción entonces esta cuestión el software libre siempre fue difícil porque la cuestión es la decisión política de cambiar entonces hicimos algunos estudios cuando estábamos coordinando adopción el gobierno y la adopción no dependía de la dificultad de que sería difícil el punto central era la decisión si decidimos hacer un software libre siempre fue posible y lo que tenemos que convencer ahora es que convencer nuestros gobernantes nuestros pensar en el mundo político que tenemos que adoptar software libre porque necesitamos cambiar nuestra relación con la tecnología para incluso nuestra protección de Estado de todos eso es demasiado bueno muchas gracias muchas gracias David y muchas gracias a todos por esta primera ronda bueno agradezco y en realidad no viene nada mal esta intervención aunque haya sido un poquito más larga de David porque enganchamos con la primera pregunta que le quería lanzar para el conversatorio para ahora la parte más de diálogo en la que ya doy por tomar tu palabra sobre por qué que es con lo que estabas remarcando al final no por qué adoptar software libre desde el Estado por qué apoyar proyectos de software libre desde el Estado y después de otra ronda en la que vayáis interviniendo con esta pregunta quisiera pasar al cómo que es a lo que quiere llegar esta mesa de ahora cómo escalar proyectos de software libre entonces bueno si toma la palabra Ismael por favor con este por qué por qué impulsar el software libre desde el Estado y cómo bueno por qué es simple o sea el software libre te va a dar poder sobre los procesos informáticos que están corriendo a nivel del Estado si uno compra una caja negra un software privativo que no sabe cómo funciona bueno hay cosas que tal vez no sean importantes pero hay un software que trabaja a nivel de Ministerio de Defensa Ministerio del Interior Presidencia de un País Ministerio de Economía Banco Central y no sabemos realmente qué es lo que están haciendo internamente o en conexiones con el exterior entonces bueno y más después de todas las revelaciones que han habido de todos los compañeros activistas algunos están detenidos otros están escondidos sí donde han mostrado cómo las grandes multinacionales colaboran con los gobiernos centrales para espiar espiarse entre ellos espiarnos a nosotros entonces cada vez más se hace necesario que los estados puedan tener control sobre la información de los ciudadanos y los procesos relacionados a esa información hay un tema con esto primero cada vez que hay una acción hay una reacción de las empresas nosotros cuando hacíamos el festival latinoamericano de instalación de software libre ahora todo el mundo sabe instalar hace 10 años no sabían instalar Linux hacemos festivales de instalación la gente lleva su computadora nosotros le instalamos Linux era una vez por año durante la semana anterior a eso casualmente aparecían en la prensa artículos de Microsoft diciendo lo bueno que eran para la educación lo bueno que era para distintos temas el resto del año no aparecían y justo aparecían durante la semana que nosotros estábamos haciendo promoción de nuestro evento cuando se presentó en el 2006 la ley de software libre en el estado a la semana fue Microsoft a regalar 500 mil dólares en licencias de software para la educación cuando hicimos dejamos en evidencia en un evento que hubo en la cámara de comercio que era sobre piratería donde era piratería de música piratería de software y los dejamos en evidencia en un video que lo pueden buscar en YouTube si buscan Windows Pirata Uruguay está por ahí todavía en el 2010 fue eso en el local de la cámara de comercio de Uruguay y estaban usando software pirata Windows Pirata con Office Pirata y denunciamos eso mismo en el video lo pueden mostrar se hizo o sea que además era policía comisario ¿no? un comisario ahí de Interpol que hasta no tuvo más remedio que incautar la computadora y llevársela fue un escándalo eso pero al mes fue un escándalo para ellos pero al mes estaba la cámara de comercio haciendo charlas sobre antipiratería derechos de autores no sé cuánto por todos lados como para tapar un poco eso o sea cada vez que hay una acción hay una reacción y hay veces que si la acción no es lo suficientemente buena la reacción es peor o sea retrocedemos pasos eso lo aprendí yo antes era muy muy loco y muy radical pero aprendí eso que hay que ir con pasos firmes y siempre pensando eso ¿cuál va a ser la reacción? ¿qué reacción va a haber? son miles de millones de dólares en juego y no es solo los dólares es el poder que se está teniendo otra cosa que tenemos que tener cuidado es el tema de los servicios en la nube hoy en día te dicen ya no importa si el software es libre o no es libre porque igual está todo en la nube se maneja todo en la nube y ya no tenemos entonces ahí ya pasa sobre dónde tenemos los servidores ya no es solo el software libre ya quedó un poco atrás tenemos también dónde tenemos los servidores entonces nosotros siempre apostamos que los servidores estén en los países en nuestros países donde podamos alcanzarlos con nuestras leyes ¿sí? entonces hoy en día el otro día me encuentro con un compañero un viejo hacker y casi llorando me dice casi no tiene trabajo porque donde está trabajando es una sede acá de un organismo internacional están contratando todos los servicios en la nube entonces los los administradores del sistema se están quedando sin trabajo ¿sí? porque están contratando todas servicios multinacionales ¿sí? y bueno entonces ya hablar de Linux ya queda hablar de software libre ya queda un poco perimido porque ya hay hay otros temas que nos pasan por arriba que son estos el tema de dónde está la información y quiénes tienen acceso a esa información una cosa simplemente para acordarse en Brasil hay un ejemplo del portal software software público brasileño que David podrá hablar eso fue una interacción impresionante entre comunidad estado y empresas eso es para una charla entera sobre eso muy bien bueno muchas gracias Inmael me está pidiendo la palabra me la está pidiendo Álvaro y después Virginia Álvaro yo quería aportar simplemente a lo que decía David simplemente una reflexión que es esto cuando hablamos de software libre inclusive cuando hablamos de la nube o de servicio de la nube en general estamos hablando de tecnología primero una pregunta y es una pregunta abierta a todos la tecnología quién puede dudar hoy en día que la tecnología no es un actor clave una herramienta clave en cualquier organización en cualquier empresa eso lo hemos visto históricamente como los servicios de TI han ido subiendo en el orden público en los organismos del estado han ido escalando en la jerarquía por justamente como una buena o mala gestión de TI impacta directamente en el negocio y en el éxito o de una empresa o de una organización ni calar de un estado o un gobierno entonces hoy en día nadie puede discutir que la tecnología no es un actor clave ahora yo me pregunto y va en línea de lo que decía David ¿quién controla la tecnología? ahí está la reflexión o sea si la tecnología es clave quien la controle va a tener una buena parte de los hilos para mover determinadas cosas y ahora entonces la segunda pregunta que se depende de esto es en un ambiente totalmente privativo donde casi no tengo control de ningún tipo hacia dónde va cada una de las tecnologías los frameworks quién tiene la decisión o sea cómo esa tecnología depende de mí como gestor de gobierno hacia dónde quiero llevarlo y por ende cómo me va a influir y aportar en la gestión de gobierno o en realidad va a estar respondiendo a quien realmente tiene el control entonces ahí creo que radica un poco la reflexión nada quería dar como otra mirada de lo mismo que decía David y tal eso era lo siguiente muy bien muchas gracias Álvaro Virginia tiene la palabra tu micro Virginia ahí voy frente a la pregunta la respuesta para mí es por una cuestión de derechos por defender los derechos de las personas en este momento la transversalidad como planteaba Álvaro la transversalidad de la tecnología en todas las situaciones de la vida humana hace que la cuestión de la propiedad de la tecnología y no solamente del software sino dónde el software está instalado en qué lugar porque tenemos muchas cuestiones vinculadas a instalación por ejemplo de software libre pero fuera del territorio nacional por ejemplo con soluciones que se denube o lo que mencionaba anteriormente entonces todo eso hace que los mecanismos de control de garantistas para garantizar los los derechos de las personas como derechos humanos me estoy refiriendo en términos de garantizar que esos derechos se cumplan los derechos esenciales y aquellos que derivan también de las cuestiones de la evolución vinculada desde libertad de expresión hasta cuestiones relacionadas con acceso a la cultura y conocimiento hasta acceso a la educación acceso a las capacidades de ejercer la ciudadanía hay una serie de transversalidades que tiene la tecnología sobre todos los campos de la vida humana que hace que si no tenemos un control basado en sistemas abiertos y con instalaciones localizadas entre el territorio nacional y con una fuerte soberanía tecnológica cada vez más vamos a estar siendo sometidos a violación de los derechos de los derechos humanos y otros y otros derechos vinculados a al ejercicio de la vida ciudadana entonces yo quería aportar a lo que planteaba David como complemento a un trabajo que se está haciendo excelente en términos vinculados al área educativa que está haciendo el centro educa digital de Brasil en conjunto con la cátedra UNESCO de educación a distancia de la Universidad de Brasilia que tienen un proyecto que se llama educación vigilada y están haciendo un mapeo colaborativo nosotros ahora desde Uruguay también nos hemos hecho sumar a esa estrategia para toda América Latina haciendo un mapeo colaborativo de todas las situaciones en las cuales se está haciendo optando por mecanismos de utilización de plataformas privativas y servicios internacionales no controlados por los estados para responder a la demanda de la continuidad educativa en el marco de la pandemia y como eso muestra que se está incrementando los sistemas de vigilancia de las comunidades educativas y aquí estoy hablando no solamente de los niños y las niñas sino también de todos los que intervienen en las comunidades educativas en algunos países esto está alcanzando por ejemplo vigilancia sobre los campus violación de las capacidades de los estudiantes respecto a ser protegidos por ejemplo se hace vigilancia de cheating de trampas en las pruebas a través del uso de algoritmos y los algoritmos no se equivocan y entonces por ejemplo sucede que hay estudiantes que quedan expulsados de las universidades o expulsados del sistema por un sistema de vigilancia que es además violatorio de sus derechos entonces estamos entrando en una dimensión de mucha complejidad y tenemos el problema de que los tomadores de decisión tanto a nivel de micro de una institución como a nivel macro de un país no están alfabetizados en torno a estos temas hay un abordaje que es banal que es a nosotros ya nos pasó cuando se optó por Google Ads for Education como mecanismo para por ejemplo para proveer de correos a todo el sistema educativo público del país y queríamos instalar este asunto las autoridades decían por ejemplo la ministra de educación de ese momento decía yo no tengo nada que esconder no me importa que vean mi correo a ese nivel de falta de automatización respecto a lo que ya estaba instalado en ese momento y lo que se venía después nos enfrentamos ahora a una escala de dimensiones mucho más profundas con una penetración en los sistemas yo insisto me ubico en la cuestión del sistema educativo pero una penetración muy grande e incluso con tecnologías que son dilatorias de los derechos de las personas entonces toda solución que se aborde desde el software libre desde los sistemas desde los formatos abiertos nos permite tener por lo menos debates dentro de las instituciones debates dentro de los países en torno a por qué optamos por esto y cómo lo queremos hacer y cómo lo queremos construir y no un paquete de llave en mano en torno a necesito tener almacenamiento necesito tener correo necesito tener un sistema de conferencia web lo que fuera pensemos aquí trayendo este caso que estamos aquí hablando a través de Zoom ha pasado que en una universidad en Estados Unidos creo que fue se estaba haciendo un evento sobre la vigilancia que ejercía Zoom respecto a lo que se estaba lo que sucedía en las clases en las escuelas en las universidades y Zoom bajó ese evento eso llevó a muchas situaciones de debate en torno a ese tema cómo tenemos tan naturalizado que hacemos un evento sobre soberanía tecnológica y estamos usando Zoom y estamos usando YouTube para emitir a ese punto estamos así de transversalizados y así es como se naturalizan aspectos que hacen al futuro inmediato al futuro inmediato yo diría al presente inmediato respecto a las decisiones que tenemos que tomar como instituciones como países dejo por acá Bueno muchas gracias Virginia la verdad que tengo que pedir perdón porque antes cuando estábamos en la previa me había comprometido a poner ese tema sobre la mesa casi no era necesario que lo pusieran diferentes intervinientes y bueno quiero añadir un comentario a eso porque bueno por suerte se trata de un evento público lo cual como ponía el ejemplo Virginia no deja igual de tener riesgos y problemas el hecho de hacerlo con herramientas privativas que no controlamos como es este caso de Zoom y de YouTube porque YouTube también censura hay muchos casos de medios de comunicación a los que le borran el canal etcétera si son enemigos de Estados Unidos y bueno y si bien eso no tiene riesgo bueno para el evento del día de hoy por ahora no hemos tenido ningún problema pero aprovecho que este evento de hoy algún seguimiento estará teniendo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en fin del Gobierno de España que de alguna manera nos está apoyando esto del Instituto 25M y los que están vinculados para plantear este asunto que claro en un evento público a lo mejor no tiene el problema de que te estén espiando ya lo estás haciendo público pero se dan casos en los que esto si se usa para reuniones privadas hay que tener bien claro que privada no está siendo vigilada claramente vigilada sabemos y conocemos que como cuando tienes cerca un móvil y utilizas determinadas palabras hablas de un viaje a tal sitio inmediatamente después te empieza a aparecer publicidad vinculada de tal manera te es capaz de vigilar la tecnología y la inteligencia artificial hoy en público como en una instancia que es privada para instancias de gobierno sobre todo eso es eso es del todo todo preocupante ¿no? que pueda utilizar este tipo de herramientas esto esto es una cosa que en Uruguay sería una cosa muy interesante lo quiero poner sobre la mesa en Uruguay hay un decreto sobre ciberseguridad que entre otras cosas hace obligatorio el hecho de tener en territorio nacional los centros de datos para determinadas instancias del estado y y eso pues bueno al igual que hablaba antes Ismael de la ley de software libre pues también el tema del cumplimiento siempre como cualquier cosa es todo un asunto pero pero bueno no deja de ser interesante poner eso sobre la mesa el que normativamente se ponga esto como una cuestión que hay que tener bien presente y que la ciberseguridad pasa entre otras cosas por esto ¿no? por qué dónde tienes los datos cómo los manejas con qué software entonces bueno esto es una cosa que queremos dejar ahí y para cerrar esta ronda sobre el por qué le damos la palabra también a Martina Bueno yo voy a volver sobre un aspecto que ya había mencionado que tiene que ver desde el lugar del usuario digamos que en nuestro caso el trabajo con software libre nos permitió un desarrollo a medida de acuerdo a las necesidades y características que teníamos nosotros cabe aclarar que el desarrollo fue hecho de cero porque no pudimos tomar alguna otra experiencia existente lo ideal en realidad es que estas experiencias no queden en islas separadas sino eventualmente que podamos pensar sin una perspectiva imperialista de conquistar a otros pero sí que los desarrollos locales puedan quedar a disposición que puedan reutilizarse pero definitivamente esto nos permite trabajar en nuestro caso con los docentes asumiéndonos todos nosotros usuarios absolutamente desinformados en relación a lo que debería ser y me incluyo yo también pero nos permite trabajar de forma mucho más consistente de hecho nosotros durante 10 años trabajamos con un repositorio de recursos educativos abiertos sobre un repositorio privativo quizás esto era algo contradictorio puede ser pero lo que definitivamente no hicimos fue esperar a tener todas las condiciones para trabajar con un sistema de código abierto para poder implementar el proyecto y me parece que esto es imperioso hoy se habló desde la perspectiva legal de lo que se pudo avanzar y lo que no en cuanto a la ley en el caso de Uruguay y me parece fundamental que podamos seguir trabajando colectivamente avanzando de forma consistente pero claramente no 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 recomendaría para nuestra experiencia haber esperado 4, 5, 6, 8 años o tener las condiciones para poder ir hacia un desarrollo de código abierto para comenzar a trabajar en esta línea sería muy contradictorio trabajar con los docentes por ejemplo en la creación de recursos de materiales educativos abiertos sin tener las herramientas adecuadas y todo lo que viene de allí licenciamiento derechos de autor calidad de los contenidos abiertos etcétera ahí se abren una serie de desafíos que yo creo que tienen que ver con una cultura que nos interesa desarrollar o sea no se discute tanto el contenido la calidad de los contenidos de los textos escolares de los clásicos textos escolares como de los recursos de los contenidos abiertos cosa no me parece bien no me parece mal discutir y curar la calidad de los contenidos pero resulta ser que hay algunas algunas prácticas que se han puesto más sobre la mesa entonces de esta forma bienvenidos si tenemos más ojos para revisar y para adecuar contenidos abiertos que contenidos privativos bueno bienvenido sea entonces ahí un par de los motivos de por qué de por qué usar software libre muy bien bueno pues muchas gracias Martina y muchas gracias a todas por esta segunda ronda nos queda tiempo para una ronda rápida para pasar al cómo así es que sin más le paso la palabra de vuelta a David para hablar de cómo escalar proyectos de software libre con apoyo público bueno no es tan complejo la adopción de software libre pero hay algunos errores que siempre se hacen una cosa tiene que tener apoyo porque siempre va a tener alguien que que siempre es lo que no quiere hacer cambios lo que es conservativo para lo que sea entonces hay que tener apoyo entonces hay que hacer un convencimiento fuerte de la parte de la hierarquía de donde sea el segundo error que se hace mucho es que muchos pensan no voy a adoptar software libre entonces no voy a necesitar inversionar ningún dinero este es el peor error mismo que tú tengas menos dinero tú tienes que hacer inversión también entonces haya la contratación de soporte haya la contratación de profesionales hace la contratación de entrenamiento entonces hay que inversionar ese otro error también muy el otro que siempre tiene que hacer es que acá en Brasil nosotros tenemos una tradición mucho cerrada para dentro de nosotros mismos que es terrible incluso y muchas veces queremos hacer todos del inicio una vez más voy a crear mi distribución voy a hacer este software distinto solo yo no tenemos que trabajar todo con las manos unas dadas juntos con los otros para inversionar y tener mucho más impulso en las tecnologías que hacemos entonces a eso una cosa que también una cuestión de aprendizaje es que muchas veces hacemos fork de los proyectos y al revés de mantener junto con los proyectos libres entonces este es otro de mi problema pero la cuestión central para mí entonces una vez más las inversiones el apoyo y para el apoyo convencer que tecnología es central Álvaro habló que incluso hoy todos los bancos tienen un vicepresidente de tecnología porque es tan importante que es la tecnología entonces hay que hacer el conocimiento y hay que poner dinero porque no hay cambios sin inversión y sin planeamiento si hay que planear hay que planear y cuando se planea acá tuvimos una discusión muy sin sentido en Brasil que no empezamos por desktop no empezamos por las bases de datos no empezamos por los sistemas de internet no en cada caso se empieza por donde es más fácil y cada local es distinto un del otro pero hay que planear muy muy bien y seguimos con la palabra de Aaron yo quería hacer dos cosas una era dar algunas algunas claves que me parecen importantes para esto de escalar el uso de software libre en el estado y después contar como ejemplo como validación personal de un caso de que se cumple eso y cómo funciona creo que tal cual lo que decía David de vuelta engancho con él parece que fuera guionado esto increíble y tiene que ver con esto que dijo muchas veces hacen muchos forks de proyectos y no tenemos que trabajar todos en el mismo etcétera ese espíritu que es el espíritu de la comunidad el espíritu que es el que está en definitiva en los proyectos más exitosos de software libre por ejemplo el carnet de Linux para nombrar el ejemplo icónico tiene que ver con el reuso entonces cuando hablamos del estado pasa lo mismo en Uruguay y calculo que en el resto del mundo pasa lo mismo en el formato es cada institución resuelve un problema una y otra vez el mismo problema desde compras estatales desde un tema de teleconferencias a lo que quieras entonces estamos muy acostumbrados a que cada organismo por cómo funciona uno se divide los gobiernos y cada uno se dedica a una cosa particular resuelve el tema tecnológico nuevamente y compra y compra o desarrolla y desarrolla es lo mismo eso no es eficiente entonces pensando en software libre justamente una de las claves del éxito del software libre tanto éxito en calidad del software como en bajar el costo es como lo más importante es tener el control hacia dónde va esa tecnología tiene que ver con el reuso cuando hablamos de gobierno en la comunidad el reuso se da naturalmente por un formato de comunidad práctica ¿verdad? pero cuando hablamos de gobierno que tiene pautas tiene programas presupuesto claramente no puede quedar al libre abederío de las comunidades de cómo evoluciona entonces ahí lo que tiene que haber es un programa y una agencia encargada de ese tema ahí creo que está si hablamos de cómo en software libre en el estado es inversión como dice David la misma inversión que hace ese software privativo la hace ese software libre o sea cambiar una cosa por otra pero la clave acá es clave gobierno o sea se tiene que pensar en un programa en planificación a nivel cuanto más arriba mejor y para cerrar esta parte el caso que quiero contarles es justamente con el que abrió la parte mía que era el tema del proyecto GRP desarrollado con el software OUD eso es un proyecto que inició en realidad el Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay en un programa de fortalecimiento de la gestión en el cual parte del componente era tratar de que los distintos ministerios y organismos públicos mejoraran su software de gestión en compras en abastecimiento etcétera ¿para qué? para poder tener mejor dato de calidad y poder tener más transparencia a la hora de poder cruzar los presupuestos del Estado y las ejecuciones de los gastos etcétera en ese modelo opta por utilizar OUDU que es un software libre disponible lo toma y sobre él construye una capa vamos a decir una capa central de los elementos commodities del Estado Uruguayo facturación de compras adecuada la normativa legal y después eso lo empieza a implementar en conjunto con organismos Primaria fue uno de ellos y se instala la versión customizada y se empieza a desarrollar arriba de eso básicamente es un software central desarrollado en comunidad con un agente de gobierno que lo está liderando de alguna forma y cada organismo en definitiva se nutre de eso y desarrolla sus particularidades y ahí hay un ciclo virtuoso de hecho pasó en el caso de Primaria distintos módulos que desarrolló y que terminaron estando nuevamente en el central para que se redistribuya y lo utilice el resto de los organismos del Estado que usan ese software es un ejemplo clásico pero la clave de ese ejemplo además de usar software libre está en la gobernanza de ese software hubo un organismo del gobierno que se tomó se puso la mochila al hombro de ese caso puntual y concreto que es un GRP para el Estado Uruguayo ese es un ejemplo claro de cómo se tienen que hacer las cosas claro que involucró plata claro que involucró licitaciones a proveedores donde cada proveedor de hecho participan varias empresas proveedoras de desarrollo testing y gestión del software no es que lo haga solamente el Estado justamente se armó un ecosistema de empresas en la vuelta muchas empresas que inclusive compiten porque tienen software propios que hacen lo mismo pero en formato privativo y hoy por hoy esas empresas al haber perdido esa batalla se están tornando a formar a su gente para poder aportar desarrollo en ese software y brindar soluciones dentro del software libre en este caso eso es un ejemplo claro y bueno de hecho un poco como decía Ismael hoy al principio son de las cosas que están en peligro en este momento de hecho ese programa quedó ahí en suspenso porque parte de la nueva política de gobierno de austeridad y de recorte están como revisando todas las cosas todos los proyectos y claramente como decía Ismael hoy más temprano si los políticos no entienden la necesidad del software libre sin duda van a dudar de cualquier formato porque si no conoces ni que hablar si tenés otra ideología diferente va a estar complicado sustentar y mover esos proyectos pero bueno el desafío está planteado ese es un caso de éxito que arrancó hace algunos años en Uruguay y funcionó muy bien y sigue funcionando en varios organismos Virginia Sí, estaba pensando a partir de nuestra experiencia y un poco también conectando con lo que decía Martina en educación tendemos a construir las cosas a partir de comunidades ¿no? o por lo menos nuestro abordaje es así también y comunidades como muy sustentadas en muchos aspectos durante vamos a decir la primera etapa en los primeros cinco años de nuestro trabajo muy sostenidas en comunidades ecológicas entusiastas ¿no? la del conérica hacker vamos a decir entonces eso hizo que bueno que se le diera un impulso muchas veces avanzando por los márgenes ¿no? integrándose en las estrategias de un modo mucho más conectado desde la práctica y desde el hacer pero el gran desafío es el pasar a los procesos de institucionalización o que esas tomas de decisiones respecto a que hace un equipo y con su comunidad y que va impulsando y sacando adelante las cosas muchas veces en el caso nuestro con los recursos fueron recursos humanos y tenemos los mismos recursos desde el 2008 hasta ahora o incluso menos y con algunas inversiones pero pero sí este prácticamente ha sido sostenido en el trabajo de la gente ¿no? y eso este hace que que también sean muy vulnerables ¿no? especialmente cuando tratás de hacer un proceso de institucionalización o de generalización de esa lógica o esa comprensión sobre el abordaje del problema hacia derramando hacia toda la institución una institución tan grande como la nuestra ¿no? pero imagino que eso sucede por lo menos lo hemos realizado bastante con los compañeros en otras condiciones entonces ese pasaje de la lógica entusiasta a la institucionalización y a la sostenibilidad de esas tomas de decisión y al apego a las normativas institucionales el apego a las normativas nacionales es un trabajo del día a día es un trabajo casi militante y eso es muy desgastante cuando no hay rotación de equipo cuando se desarticula la organización yo estaba pensando cuando nos conocimos con Pablo con Ismael era un momento fermental donde estábamos creando todo y una vez que se crea todo bueno ¿cómo acepta que eso se sostenga? se sostenga las comunidades se sostenga los grupos de trabajo se sostenga las tomas de decisión creo que parte también de estas cuestiones vinculadas a la escalabilidad es la dimensión humana del tema ¿no? y como la dimensión política la dimensión humana y la dimensión política más allá de las dimensiones tecnológicas que son muy importantes muchas gracias Virginia quiero aprovechar porque le voy a dar la palabra ahora a Ismael y me estoy acordando de la primera que ha tenido y ahora que estamos hablando ya del cómo pues nada me ha impactado eso que decías de la institucionalización ¿no? Virginia y es que claro la debilidad que planteaba antes Ismael tenía que ver entre otras cosas con que no había una institucionalidad que hiciera valer la ley de software libre en este caso por ejemplo entonces bueno eso es una de las cuestiones que yo por lo menos extraigo como aprendizaje de la experiencia uruguaya que tampoco sea una experiencia mala o sea que haya sido un fracaso yo creo yo creo que pues eso como todo pues ha habido cosas que han salido bien o cosas mal cosas que vemos cuando ya ha pasado pues cómo puede hacerse mejor y una de estas cosas me parece uno de los elementos a señalar es que bueno está muy bien tener una ley de software libre o un decreto de ciberseguridad que te diga que pues la ley dice que tiene que un software libre en el estado que el software que desarrolle el estado o que encargue desarrollar el estado tiene que que liberarse que se tiene que usar promotos abiertos etcétera pero tiene que haber un engranaje que haga que eso efectivamente suceda ¿no? tiene que haber un observatorio o algún tipo de actor o agencia que haga valer eso este y ahora sí Ismael bueno lo que quiero decir simplemente que el mayor enemigo que yo he enfrentado no son ni los políticos ni las ni las empresas no son los gerentes de los organismos públicos que no se quieren complicar ¿sí? entonces es mucho más fácil contratar una solución privativa contratar una empresa le contrato el servicio y si tienen un problema la culpa es de ellos ¿sí? obviamente es mucho más complicado armar un grupo de trabajo que desarrolle que mantenga un software hecho en casa y si hay algún problema la culpa va a ser mía que fui el que lideré ese proyecto entonces el mayor problema que yo he encontrado en realidad es eso ¿sí? entonces contra eso la única forma que hay es concientizar concientizar desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba o sea a los que toman las decisiones políticas de que esto no es un tema de ahorro porque si no se gasta en licencia se gasta en capacitación de funcionarios ¿sí? es un tema de libertad es un tema de autonomía es un tema de independencia ¿sí? es un tema de crear grupos de trabajo locales que desarrollen localmente especializados en temas y algo que no se ha hablado pero que es importante es que cuando uno crea en un organismo un grupo de trabajo ese grupo va a estar muy motivado si va a estar con la camiseta puesta como decía Virginia si es a pulmón es un trabajo militante que se hace Álvaro sabe también de eso todos sabemos de eso o sea es gente que empieza a trabajar y se empieza a motivar más empieza a organizarse con grupos de otros organismos y puede hacer cosas impresionantes entonces lo que necesita es un compromiso político para poder continuar porque es muy fácil es muy difícil cuesta mucho cuesta años armar grupos de trabajo que estén concientizados para hacer cosas y es muy fácil desarmarlo es más el que viene otro de otra administración termina el grupo y todo el trabajo que tardó demoró años en hacer cosas se va o sea se pierde totalmente en minutos entonces simplemente eso que es fundamental el compromiso político de entender del por qué es esto que es un tema de plata es un tema de libertad muchas gracias Ismael y le damos por último la palabra a Martina Martina ¿nos oyes? tu micro bueno aprovecho para comentar una cosa antes estaba hablando tanto creo que ha sido Virginia mismo no ha sido David David está hablando de hacer forks y Álvaro también se ha extendido después en esto ese término refiere a hacer un proyecto derivado o sea tienes un proyecto y un fork es cuando agarras ese proyecto y lo replicas y generas un derivado y luego lo que haces es en lugar de aportar al proyecto original te centras en tu proyecto lo cual el proyecto original pues sí tú has bebido de él pero no hay luego una retroalimentación entonces eso es una de las cuestiones que es importante el aporte a la comunidad y no solo beneficiarse de la comunidad de software libre una persona o una organización y luego que no haya una vuelta que no haya una devolución de eso entonces por eso en el caso por ejemplo estoy pensando en la ley de software libre de Uruguay pues hace hincapié en eso de alguna manera te dice que sí que tienes que usar software libre pero es que además el software que tú desarrolles si tú haces nuevos desarrollos en base a eso o nuevos de cero tienes también que liberarlos tienes que seguir aportando Martín Bueno solamente para cerrar quiero hacer referencia a la necesidad de una comunidad y de una comunidad que salga de la cultura de nicho claramente la acumulación se hace ahí y esa base es fundamental pero hay que poder trascender y llegar a quienes de pronto y acá vuelvo a la referencia inicial que hacía del maridaje entre los técnicos tecnológicos y los técnicos socioeducativos este tiene que ser un tema que se vuelva conversación abierta tiene que haber un trabajo y quizás hay un defecto profesional tiene que haber un trabajo de enseñanza de los otros cada vez que tenemos nosotros por ejemplo un reclamo por algún recurso bueno hacer énfasis no es un problema el recurso se adapta se readecúa porque es abierto entonces bueno ese es un trabajo para ser visible al otro que de pronto no tiene por qué conocer los aspectos técnicos que están de base así que solamente agrego a eso todo lo que ya te menciono bueno pues muchas gracias os doy las gracias a todas las participantes por vuestras intervenciones yo la verdad es que quedo muy contento y muy satisfecho con todos los elementos sobre la mesa y espero que bueno que esta instancia sirva y contribuya para que nuestros gobernantes nuestros tomadores de decisiones tomen nota y inmediatamente tomen medidas como es por ejemplo que dejemos de usar Zoom para estas cosas entre otras medidas que hace falta tomar bueno darle las gracias al Instituto 25M por la organización de este evento y al Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España por el apoyo al mismo y sin más esto ha sido por ahí Un saludo para las intérpretes Muchas gracias también al equipo por supuesto Un saludo gracias por todo Chau chau El equipo técnico también Al equipo técnico Gracias Gracias